Llegamos al momento wow del diseñador. Esta es la parte clave para el mejor entendimiento del usuario. El Customer Journey Map es la herramienta por excelencia para esto. Nos permite tener un entendimiento holístico de ese usuario. Entender desde dónde empieza hasta dónde termina con esa interacción que tiene con nuestro producto digital o servicio. Nos permite construir un entendimiento con diferentes dimensiones de profundidad y los distintos momentos, pudiendo analizar cómo interactúa cada dimensión en un momento específico. Por ejemplo, al momento de planificar un viaje, desde dónde lo hace, desde qué dispositivo, qué siente, cómo reacciona, qué oportunidades hay para cada uno de estos momentos. Ahora te pido que te tomes unos minutos y me acompañes a ver cómo llevar a práctica un Customer Journey Map. Ahora vamos a completar un Journey Map juntos. Yo elegí de esta manera una hoja 3. Lo diagramé de una manera sencilla, a mano alzada. Si querés, vos podés descargarte googleando algún modelo que encuentres. En este caso va a ser similar a lo que vas a ver. ¿Cómo deberíamos arrancar? Primero, trabajar en la protopersona. Si bien lo vimos en la clase anterior, lo que debemos hacer acá es poner un nombre de ejemplo. En este caso yo elegí el nombre Laura Quevedo. Después, completar esa necesidad que tiene ella. Laura necesita encontrar la mejor opción de hotel, en Lima para ella y sus dos niños. Necesita que haya juegos para poder entretener a sus hijos. Lo importante es empatizar con ella, qué es lo que está buscando. En segunda instancia, anotar las expectativas. Yo en este caso, completé dos, podrían ser muchas más. Conocer opciones de hoteles, adquirir la mejor opción para su familia. Después vamos a ir completando la etapa, el punto de contacto, qué pasa, qué está haciendo, qué siente, la emoción y las oportunidades que tenemos. En la etapa lo que vamos a hacer es definir de alguna manera el momento. En este caso, supongamos que Laura va a estar planificando la búsqueda de su hotel. Yo lo completé a través de un post-it para usar esto como ejemplo y después ir modificándolo. Ustedes si quieren, con el lápiz o con un marcador, lo van completando. El punto de contacto, en este caso, va a ser un dispositivo móvil. Pero también podemos ver que durante la misma etapa puede ser un móvil o la tablet o un sitio o el smartwatch o lo que sea. Yo en este caso les voy a dar estos ejemplos. Punto de contacto con nuestra plataforma o nuestro servicio. Después, ¿qué pasa? Es contar de alguna manera qué es lo que está haciendo el usuario. En este caso, desde el móvil, Laura lo que va a hacer es buscar un hotel desde el subterráneo y en el momento que lo está haciendo se queda sin conexión. Bueno, ¿qué le pasó a Laura? ¿Qué siente ella? Siente que no puede buscar en este sitio. Voy a ver en las apps de la competencia. Entonces, la emoción que ella va a tener es de enojo. Como oportunidad, vamos a poder encontrar que podríamos ofrecer las opciones de manera offline. Trabajar en una app o Smart TV, podcast, etc. ¿Para qué? Para que pueda tener otras opciones de navegación mientras no tiene conexión. Por ejemplo. Esto, insisto, son opciones que planteo yo. Ustedes van a poder desarrollarla como gusten. En el caso de la tablet, para continuar, es en otra etapa, perdón, es la misma etapa, pero en otro momento. Ella busca un hotel desde la cama. Por ejemplo, esto lo hace durante la mañana. Acá podríamos aclararlo también en el qué pasa. Y en este caso lo hace durante la noche. Busca un hotel desde la cama. Mira la TV y hace la búsqueda con sus hijos. Es importante ser lo más específico posible para tener un buen entendimiento de la situación y del contexto. ¿Qué siente cuando busca un hotel desde la cama y lo mira con sus hijos? Siente que es muy bueno que puede ver junto a sus hijos las opciones de los hoteles. Y esto, la emoción que le genera es de alegría. Como oportunidad, podríamos hacer, y entendiendo esto, podríamos destacar las imágenes de hoteles con juegos para búsqueda de menores, porque recordemos que lo que necesitaba ella es poder entretener a sus hijos y buscaba hoteles que tengan esta opción. Y además, investigar la posibilidad de un filtro de juegos para que si sabemos que alguien con dos hijos menores pueden ser, no importa la edad, pero sabemos que ellos, empatizamos con ellos, que necesitan entretener a sus hijos, podríamos directamente, una vez que hagan esa búsqueda, ofrecerle un filtro y reducir esa fricción junto a ellos. Esta es la primera aproximación que vas a tener con un Journey Map. Te invito a que vos lo practiques desde tu casa y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!